y acá estamos en este fin de semana largo con nuestro habitual micro de salud para punto de noticias en su edición central y vamos a seguir hablando del tema del coronavirus después de un pequeño de una pequeña pausa volvemos a hablar del mismo tema que nos viene convocando desde principios de año y bueno tratando de llevar siempre tranquilidad en este momento y en esta situación entonces ustedes se preguntarán a lo mejor cómo vamos porque escucha noticias donde ve que las cifras están descontrolando un poco y ve tres mil casos por día y ve que aumenta el número de muertes y tenemos que ver qué representa esto para nosotros bueno por una parte tal vez estemos llegando al pico en el país y tal vez este pico vaya a durar un tiempo ahora hay que diferenciar las condiciones en las cuales nos estamos moviendo en la provincia de santa fe con las condiciones que rigen para lo que es el ambas es decir todo lo que sea el gran buenos aires y la capital federal porque porque realmente si uno mira las estadísticas nosotros llevamos hasta el momento 460 470 casos aproximadamente en la zona del capital y gran buenos aires están teniendo cerca de 3000 porque de los 3000 y tantos casos que hubo casi todos son de esa región por lo cual la situación es distinta esto puede venir acá bueno una posibilidad existe pero la verdad es que si seguimos de la manera en que vamos uno intuye de que esto va a seguir transcurriendo por carriles similares no se asusten si hay casos si ayer tuvimos 15 casos en la provincia no se asusten si por ahí tenemos 15 25 10 vamos a seguir teniendo casos durante unos días y bueno esto tiene que ver con el genio de la enfermedad con que en algún momento teníamos que llegar a este punto pero no se intranquilicen porque lo vamos a pasar y porque esto tenía que llegar estaba dentro de lo previsible dos acotaciones respecto a cosas que se han dicho en estos días al respecto de la enfermedad la primera tiene que ver con algo que habrán leído por todos lados que es la difusión a través de del aire y uno dice bueno como me estuvieron diciendo hasta ahora que no se difundía por el aire lo dijimos claramente en el micro hace dos semanas atrás cuáles eran las maneras en que se difundía la enfermedad y fundamentalmente que se difundía en lugares cerrados y en lugares donde la gente hablara mucho gritara o cantara y esto tiene que ver con esa difusión por el aire que ya se suponía que existía esto no tiene que preocuparnos simplemente tenemos que tener esas precauciones es decir tratar de tener cuidado en los espacios cerrados sobre todo los mayores de 65 años cuidarse particularmente y cada vez que podamos ventilemos los ambientes y ventilamos los ambientes y generamos una corriente de aire el virus se va a ir es decir no nos intranquilicemos por esto la segunda son las declaraciones públicas de la viceministra de salud que dijo que bueno que todos los virus iban a ser considerados coronavirus en algún momento a qué se quiso referir con eso bueno se quiso referir a una cosa que está sucediendo y es que prácticamente no vemos patología respiratoria porque con todas las medidas de seguridad que se están implementando en este sentido hay muy poca patología respiratoria y como además ella se refiere fundamentalmente a la zona crítica de la enfermedad y está hablando de capital y del gran buenos aires claramente dice que cuando encuentren un cuadro de ese tipo ante la falta de cuadros que justifiquen ese tipo de síntomas van a ser considerados van a ser encasillados y conducidos al diagnóstico como si se tratara de coronavirus pero esto no nos tiene que asustar no es que usted va a estornudar mañana y le van a decir que tiene un coronavirus entonces tranquilos con los números dentro de lo que es la experiencia en el mundo estamos bien y yo creo que estamos llegando a un nivel de pico y que este pico se va a mantener un tiempo y luego va a disminuir no se preocupen por la difusión a través del aire porque es lo que ya sabemos si ventilen los ambientes y respecto a los síntomas tampoco se preocupen es decir quédense tranquilos en los síntomas del coronavirus son claros y afortunadamente en nuestra zona tenemos una muy baja incidencia por lo cual no creemos en este momento que estemos en riesgo inmediato de todos modos hay que cuidarse y hay que seguir porque bueno hoy falta un poquito menos que ayer hasta la semana que viene donde seguiremos hablando de este o de otros temas de interés